Yo creo que es fundamental que el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos vayan a exponer al Parlamento cómo va a ser la implementación de estos anuncios, porque es un paquete de medidas con distintos tipos de beneficios. Y sin lugar a duda hay temas que se entienden claramente y hay otros donde no está claro ni cómo va a operar ni cuáles son los requisitos, porque la forma en que fueron anunciados establece o subyace que van a darse en la medida que se cumplan los requisitos, no sabemos cuáles son los requisitos, y por lo tanto es fundamental que eso ocurra. Cuando vemos otros países como Nueva Zelanda, ustedes ven que la Presidenta Hacienda Arden anuncia un paquete de medidas y al día siguiente se empiezan a pagar. Aquí en Chile no ocurre lo mismo. Entonces creo que es muy importante que rápidamente se despeje esto, que las familias sientan que el Estado responde en medio de la pandemia y que no hay una dilación o una pseudo-focalización que hace que al final los anuncios no se materialicen en beneficios para la ciudadanía. Y que eso es lo peor que nos puede pasar cuando tenemos una situación crítica, cuando el 70% de la ciudadanía va a estar en cuarentena y por lo tanto no va a poder estar en condiciones, muchas de ellas, de trabajar y percibir su remuneración.